Buenos días y bienvenidos. La Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Educación de Madrid les agradece de corazón el hecho de que se acompañen en el día de hoy. Es verdaderamente ilusionante ver este salón de acto lleno por personas que vienen del mundo académico y del mundo profesional. Dos mundos, el académico y el profesional, que no es solo deseable que estén unidos, sino que creo que es necesario. ¿Y para qué estamos aquí? Estamos aquí para hablar del sector inmobiliario. Estamos hablando del sector inmobiliario porque uno cuando escucha noticias de que la economía española está mejorando, siempre se plantea si el sector inmobiliario tirará de ella, volverá a generar actividad, volverá a generar empleo. La Universidad Politécnica de Madrid cree en el sector inmobiliario. La Universidad Politécnica de Madrid piensa que, de manera ferviente, el sector inmobiliario es uno de los pilares en los cuales se tiene que apoyar la estrategia de crecimiento de España. Pero tiene preguntas que hacer y por eso hemos convocado a seis ponentes de reconocido prestigio del sector que nos respondan a preguntas que giran en torno a si el sector inmobiliario tendrá una segunda oportunidad. Y en el caso afirmativo, utilizando el símil del CIDE, esa segunda oportunidad, ¿qué directores tendrá, qué guiones tendrá y qué actores lo dirigirán? Sin más dilación, empezar a presentar aquí a cada uno de los ponentes. Empezamos a mi derecha, don Carlos García León, ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, actual consejero delegado de Metro Acesa, habiendo desarrollado su carrera profesional en Fercaver, donde fue director de construcción, Grupo Buigues, donde fue consejero director general y FCC Construcción, donde ha sido director de desarrollo y gestión. Muchas gracias y bienvenido. Don Ricardo Martín Flusá, abogado y miembro de la carrera diplomática española en excedencia, exsecretario de Estado de Seguridad, exjefe de actividades y protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey y de la lectura de su currículum, me llama la atención, como el de todos, el gran número de cosas que han hecho y el número de los puestos que ocupa, pero fundamentalmente que ha recibido las condeclavaciones de la Gran Cruz del Orden de Isabel la Católica y la de Carlos III. Con todo, él está aquí, en condición de presidente de ACI, en la Asociación de Consultores Inmobiliarios. Muchas gracias y bienvenido. Don Inméal Clemente, licenciado en Derecho de Administración de Empresas por ICADE. Don Inméal Clemente cuenta con una experiencia como profesional del sector inmobiliario de más de 18 años. Ha trabajado en varias empresas del sector como director general, habiendo participado en transacciones con un volumen total aproximado de 5.000 millones de euros en toda tipología de activos inmobiliarios. Actualmente es el presidente y consejero delegado de Merlin Properties. Merlin Properties es una sociedad cotizada en bolsa, que está centrada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica. Es noticia por la actual compra de la filial de SACIR, CESTA. Muchas gracias y bienvenido. Juan Antonio Gómez Pintado Rodríguez Segovia cuenta con una larga experiencia en el mercado inmobiliario. Con más de 30 años de experiencia, presidente Vía Acelere, compañía inmobiliaria internacional con inversiones directas en España, Brasil, Bulgaria y Polonia. Asigno presidente de Conespace, empresa de sistemas modulares para la construcción de fachadas, cocinas y paneles técnicos. Ocupa en la actualidad la presidencia de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, asigno a la presidencia de la Asociación Nacional de Promotores y Constructores de España, ACCE. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Don Juan Hortueta Monfort es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE. Trabajó en Deucheban, Banco Hispanoamericano y BNP. Ya en el BBVA ha desarrollado las funciones de director regional de empresas en Andalucía y distintos puestos de responsabilidad en la unidad de mercados de capitales del grupo. Desde el año 2011, director de financiación de Real Estate del grupo BBVA. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Para terminar, don Ricardo Artuña García, doctor en análisis de riesgos inmobiliarios, ingeniero, arquitecto, arquitecto técnico, con una extensa experiencia en el campo profesional y en el de la formación. Con todo, el motivo de su presencia aquí en el día de hoy es presidente de la Corporación IDEA. EREA es la primera agencia europea de calificación de riesgos inmobiliarios. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues estos son los seis ponentes. Una vez presentados ellos, me presento yo. Soy Víctor Sardá, profesor de esta escuela. Voy a ejercer el rol de moderador en el día de hoy. Lo que haré fundamentalmente son preguntas, lo que haré fundamentalmente es controlar el tiempo para que no nos vayamos de las previsiones realmente iniciales. Yo ya a todos ellos les he marcado cuáles son las pequeñas normas para no extendernos más en las preguntas-repuestas de 70 minutos. Y con eso empezaremos. Empiezo a hacer preguntas. Como he dicho antes, son seis bloques de preguntas. No es necesario que todos contesten a todas. Yo lanzo el bloque de preguntas, habrá una persona que levantará la mano, yo le cederé la palabra, él responderá, y el resto de sus compañeros complementarán la respuesta del primero a caso de si tienen que aportar nuevos datos, aportar nuevos puntos de vista, o hacer una réplica a la argumentación. El tiempo más o menos es dos minutos por ponente y pregunta. Empezamos con la primera. Primer bloque de preguntas. ¿Tendrá una segunda oportunidad del sector inmobiliario? ¿Y quiénes serán los nuevos directores y actores del sector inmobiliario del futuro? Empiezo yo, ya que estoy el más cercano. Evidentemente, cada día es una oportunidad para el sector inmobiliario. Yo creo que cada nacimiento que hay en este país o en el mundo es demandante de infraestructuras y de metros cuadrados de inmobiliario, ya sea de vivienda, de oficinas, de hospitales. ¿Qué es lo que nos pasó? El problema es aprender de lo que nos pasó. Tuvimos un endeudamiento financiero excesivo, el dinero era fácil, más que barato, era fácil. A su vez, también hubo un intrusismo de no profesionales en el sector inmobiliario, que llevó a una casi universalización del inmobiliario, haciendo productos inmobiliarios por toda España que no tenían ningún sentido. Con lo cual, yo creo que todo eso ha pasado. El gran esfuerzo de las inmobiliarias que hemos estado y que seguimos estando en el país, no las nuevas, ha sido rebaja de ese endeudamiento. Realmente, hoy en día, no nos encontramos ya con falta de profesionalismo entre los inmobiliarios, sino que hay un gran profesionalismo, hay un análisis de riesgo. Antes se empezaban las viviendas antes de venderlas y ahora las vendemos y luego las empezamos. Con lo cual, claramente, tenemos una oportunidad de volver a estar en un punto normal y no de locura como estuvimos hace unos años. Continúo un poco más, señor Rigón. Yo estoy convencido que ya tenemos esa segunda oportunidad. Y si vemos las cifras, más de este año, ya hemos llegado a la próxima, a la primisión, entre los primeros sete meses de edad. Que se supone aún de 7 o 60 por ciento más que esa cifra del año pasado. Y lo que hemos aprendido bastante de chasados. Yo, por lo que yo, creo que las cosas se hacen mejor y con mayor transparencia y mayor profesionalidad. Me acuerdo que estoy en el centro de la Comisión de Constructores Municipales que agrupa las siete constructores municipales y más grandes que trae en España. Y lo que vemos es esto. Es decir, hemos nacido con la idea de dar al sector continuo, porque no es una consecuencia de la Comisión de Constructores municipales, pero con mayor profesionalidad, y sobre todo con la transparencia. Porque yo no tengo una transparencia, los problemas a los que a los clientes, los periodos, me hubieran parecido con la importancia, sobre todo con la diferencia más generativa que tuvo en el sector. Yo creo que podemos cortar todos. Es decir, es que no es importante. Subimos el centro luego para que nos escuche todo el mundo. Invitamos ese sonido. Bueno, yo no solamente añadí un detalle que simplemente con el ánimo de la voluntad, y es que lo que ha ocurrido en el sector inmobiliario español ni es raro, ni ha dejado ocurrir en otros muchos países. Lo que pasa es que en otros países ha ocurrido antes, porque han accedido más rápido al bien del mundo que España. Entonces, la crisis que aquí hemos tenido de entidades financieras, en el promedio ya existió, después de la crisis de la caja de oro del miniburio, está a mediados de los ochenta, y se quedaron 3.000 identidades a Galete, y la salida, que nos llamaba todo el familiar, fue la creación de un gigantesco banco malo en el estatal, que se llamaba RTC, Resolution Trust Corporation, y que se dedicó a vender muy rápidamente los activos procedentes de aquella institución, hasta principios de los noventas. Por tanto, nada de lo que ha ocurrido aquí es raro, ni ha dejado de ocurrir en otros países antiguamente, donde hay que aprender de esos errores, y en la historia de crecimiento, que lleva España desde la transición, pues encajar esa crisis de crecimiento como algo natural, y que no ayudase a los mejores a futuro, entender que el ayudamiento excesivo es peligroso, que la convivencia entre sector inmobiliario y sector financiero es peligrosa, y que por otra parte hay que distinguir muy bien los ciclos de vida, de producción y de financiación de la edificación residencial o de el ciclo comercial, y con que llevamos estos tercios de oficinas en los comerciales de la edificación. Bueno, en la presentación, lo que ha sido, Víctor, decías que llevo más de 30 años en el sector inmobiliario, y la verdad es que durante estos 30 años, lo que he podido ver, pues han sido tres ciclos completamente diferentes. Han sido tres ciclos completamente diferentes. La primera consideración que tengo que hacer es que nos habíamos olvidado que los ciclos inmobiliarios existen. Este último ciclo ha sido excesivamente largo, y la verdad es que el resultado que hemos tenido con respecto a un ciclo tan largo, y el exceso de financiación que por diversas circunstancias hayamos tenido en nuestro país, pues ha venido a dar una crisis sin precedentes y una explosión de la burbuja y de la ruptura del ciclo que tampoco tenía precedentes. A la pregunta de si tenemos una segunda oportunidad, pues yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es aprender de los errores, y yo voy a enumerar alguno de ellos. El primer lugar, que no olvidemos nunca, como os decía antes, que los ciclos existen, y que probablemente en lo que estemos ahora, más que en una segunda oportunidad, es en el comienzo de un nuevo ciclo. La segunda cuestión, y ya se ha dicho aquí, es que las relaciones que se tienen entre entidades financieras o el crédito y las compañías promotoras, pues tienen que tener unos límites. Los excesos de apalancamiento, los excesos de endeudamiento, pues probablemente nos llevan a excesos dentro de nuestro sector que a veces no son deseables. Y la tercera cuestión es que el sector promotor inmobiliario tiene que ser un sector muy profesionalizado. Se le denomina sector de sectores, intervienen muchísimas industrias auxiliares, es complejo y, por tanto, cualquiera no puede entrar dentro de este sector. Muchas gracias. Sí, bueno, por mi parte quizá dos comentarios. Primero, en cuanto a si el sector va a tener una segunda oportunidad, pues yo creo que claramente sí. Después de una crisis como la que hemos vivido o crisis pasadas, en un país como España podría desaparecer un sector de construcción naval, podría desaparecer el sector siderúrgico, porque en un momento determinado otros países de nuestro entorno u otras economías se hacen más competitivas. Pero en el caso del sector inmobiliario yo creo que es tan consustancial con las características de la economía española y el peso que tiene también en la economía española que pensar que España pueda vivir al margen del sector inmobiliario, pues por temas como la demanda de no residentes por el sector turismo, el hecho también de la predisposición mayor que en otras economías de nuestro entorno a la vivienda en propiedad. Es decir, hay una serie de factores que hacen que el sector inmobiliario, yo creo que a pesar de la crisis o de otras crisis que haya podido sufrir, pues seguirá teniendo un peso importante en la economía, como primer punto. Y lo que sí, como segunda reflexión, es que lo que indudablemente no va a ser es igual que el sector que vivimos en los años de la burbuja, en los años previos al 2007. Serán diferentes los actores, serán diferentes las características y condiciones en las cuales se financien las operaciones y en general la operativa del sector. Y yo creo que, bueno, sobre todo esto quizás luego abundaremos a lo largo del coloquio, pero cómo será ese sector inmobiliario, es lo que habrá que definir o lo que habrá que pensar. Que el sector inmobiliario va a tener una segunda oportunidad, para mí es claro, y no admite duda. Muchas gracias. Yo creo que me funciona el micro este, ¿no? ¿Me funciona esto? Hemos decidido, Ricardo, que se utiliza el micrófono de mano. Bueno, yo comparto la opinión de mis compañeros. Es imprescindible, es decir, es evidente que tendrá una segunda oportunidad, ya que además el sector inmobiliario es uno de los elementos claves para generar un PIB estable. Entonces, si no tenemos un producto intero bruto coordinado con distintas actividades económicas, el crecimiento no será un crecimiento estable como se tiene previsto. Con respecto a las lecciones aprendidas, yo entiendo que habría que fomentar y evitar la situación de crisis vivida, sobre todo por el tema de la subprime, que fue por una mala evaluación de los riesgos vinculados a esos préstamos. Y eso nos llevó a la situación actual, una de las variables que nos llevó a la situación actual. El tema de los directores y actores del sector, evidentemente que estará la banca por un lado y los fondos de inversión, por otro las entidades promotoras o CIMIs gestoras de estos patrimonios, y entiendo que debería aparecer un actor importante, que sean las agencias de calificación de riesgos vinculadas a operaciones de este tipo. Muchas gracias. Segundo bloque de preguntas. ¿Cuál creen que es la principal diferencia o diferencias entre la financiación del sector del pasado con la actual? Digo esto, hago esta pregunta, porque hay personas que piensan que se está construyendo un nuevo sector inmobiliario y patrimonialista basado en capital extranjero. De todos se ha sabido que el ciclo inmobiliario es un ciclo a largo plazo y, por tanto, un largo plazo también en la recuperación de la rentabilidad. Si la idea general, incluso simplificada, es que estos fondos internacionales buscan el rendimiento rápido y alto, pregunto, ¿creen que es posible conciliar ambas estrategias a largo plazo? Y, en caso contrario, ¿cuánto capital saldrá del sector a medio? ¿Alguien toma la palabra? Y me alclimente. Los fondos internacionales de alto retorno, que ya estaban miras también, es decir, es una recuperación, como decíamos, y es que fue lo que ocurre en la recuperación de libros, ellos han venido, han hecho un... básicamente han marcado el fondo del ciclo, han hecho una serie de inversiones que ahora ya están votando, y el capital que está viniendo ahora es un capital de muchísimo mayor para los brazos y de muchísimo menor retorno, de menos toste de la capital, de mucho dinero. El capital que ahora empieza a entrar en España es mucho más estable y mucho más compatible con el desarrollo de la agricultura del sector del que ha habido. Por tanto, la simplificación sector inmobiliario fondo buitre está más pasada que la Llega. Otra cosa es que, a lo que hay, hay mucho fuego, etc., pero vamos, ya los fondos buitre no quedan uno aquí. Y, a lo que hay, de hecho, se han movido en la turba de corregabilidad y están haciendo ya residencial y expulación de suelo. O sea, que se han ido ya más a la parte en la que hay que tratar con un concepto de propósito. En cuanto a, ¿por qué extranjeros? Porque en España no tenemos ahorro. Es decir, en España no hay ninguna capacidad de ahorro privado, porque hay un sistema de pensiones que es público. ¿De dónde vienen todos esos grandes fondos internacionales de países que tienen sistemas de pensiones privados? Vienen de Estados Unidos, vienen de Holanda, vienen de Unión Unida, vienen de países en los Sábanes que casi todos tienen o bien un sistema único privado o bien un sistema público complementario de uno privado. Y en esos países se produce una acumulación de capital en determinadas entidades, que son los sectores de ese patrimonio privado, normalmente por sistemas de capitalización, no todos los de España, por sistemas de distribución. Y, entonces, se generan grandísimas bolsas de dinero que tienen que invertirse. Primero, en su respectivo país. En el país no hay que invertir en su país, pero, si seguimos, por ejemplo, el ejemplo de dejar que estén en Chile, pues empezaron invirtiendo en Chile y han conseguido, como Chile ya lo tenían absolutamente frío, ahora se extendieron a Perú, se extendieron a Argentina, se han extirido a toda la región de Chile y están generando oportunidades de inversión en todos los países de su entorno cercano. En España, tenemos un sistema público que, en tanto, el patrimonio de los fondos privados de pensiones es ridículo y uno se encuentra que cuando va a hacer una salida a bolsa desde la compañía de cierto tamaño, pues al final es que, aunque todos los fondos de pensiones en el año le decían invertir el mismo por ciento del sector público que ya sería excesivo, o sea, también por su límite de riesgo, está hablando de 200 o 300 millones de euros que no te dicen como nunca van a ningún lado. Por parte, la nacionalización del sector vendrá a futuro cuando, como no creo, no creo, que es una medida difícil de tomar y cultural, etcétera, que generará muchas críticas sobre todo ideológicas, pues la privatización española, en el sector, tendrá cuando los privados empiecen a participar en los películas que se han ido creando en estos últimos años en el sector. Lo que pasa es que los privados todavía están tan maltratados por la crisis anterior, han recibido tantos voces que cuando vemos un gobierno se alejan lo más que pueden, pero a futuro, con un poquito de profesionalidad, en el año, pues el parámetro de errores del pasado, mediante quizás un exceso de poder, que es un exceso de profesionalidad, los privados irán poniendo a ese punto y será siempre menos liga que un país en el sistema de los privados, pero será la oportunidad que tendrá en el futuro de re-nacionalizar una parte importante de la credencia que tiene. Muchas gracias. Don Juan Urteta. Estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Ismael Clemente, es decir, que además yo creo que es una forma mucho más, así, así que yo creo que es una forma realmente más prudente por una parte y mucho más eficaz. Es decir, yo creo que uno de los problemas también que ha habido en estas cuestiones es el tema de valoraciones, que esta mañana incluso lo hemos hablado en otro foro y es más claramente yo mismo, es decir, que yo creo que un fondo al invertir es mucho más cauto al conceder o al entrar una financiación, así, al dar una financiación especial que a lo mejor pues algunas instituciones financieras que han por una parte juicio y parte, es decir, que por una parte les interesaba dar hipotecas importantes, hipotecas mucho más claras y a lo mejor no eran tan estrictos a la hora de las valoraciones. Pero yo creo que evidentemente es un nuevo mundo y es un nuevo mundo además es un nuevo mundo en el cual pues las Ocimis en España van a tener una importancia real y efectiva y que sea un vehículo para que poco a poco a lo largo de años yo pienso como él que no creo que cambie el sistema de pensiones en España de público a privado pero que sí cada vez más tenderemos a tener una complementariedad o un complemento de esas pensiones con una pensión privada para complementar cuando podamos la pensión pública. Muchas gracias. Bueno, contesto yo entonces. Una de las grandes diferencias que, bueno, preguntabas que si había alguna diferencia entre el sistema financiero actual y el pasado la financiación actual con la pasada. Yo creo Juan no sé si luego me corregirá pero yo creo que no hay básicamente ninguna diferencia excepto los porcentajes y los análisis de riesgo que se pueden estar haciendo ahora mismo con respecto a lo que se hacía en el pasado. Pasamos de un exceso de financiación pues con unos porcentajes que difícilmente eran sostenibles y lo que está ocurriendo ahora es yo creo que lo que tiene que ser razonable. Unas fórmulas de financiación que hacen viable y que hacen sostenible y que lo que ayuda y lo que ayuda al proyecto es que la empresa que quiera arriesgar tiene que poner también parte de su capital. Ahora bien, dicho esto, yo he hecho en falta en nuestro sistema financiero y en eso yo creo que hay que fijarnos más en qué es lo que ocurre en el mundo anglosajón con respecto al nuestro. Otros sistemas de financiación que no solamente sea el canal bancario donde realmente las empresas que necesitamos a financiación solo tenemos esa posibilidad de acudir ahí. Y aunque sí que es cierto que se han establecido fórmulas pues la verdad es que son tan rígidas y tan ineficientes que es difícil que una empresa normal, una pequeña mediana empresa incluso en algún caso con un tamaño mayor pueda acudir a otro sistema de financiación. Hablo del mercado alternativo bursátil o hablo del MARF y esto es curioso porque nos pasa mucho en nuestro país ha ocurrido con la ley de las Ocimis realmente desde que se publica la primera ley de las Ocimis hasta que realmente las compañías pueden entrar a hacer operaciones o a crear esas Ocimis ha tenido que haber dos cambios normativos a esa ley para poderlas hacer viable. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que se tienen que demandar también igual que ocurre en el mundo anglosajón el canal bancario está bien pero está sujeto a unas normativas que es otro de los errores que hemos cometido en el pasado en el sector inmobiliario que no conocemos cómo funciona aquel que nos tiene que financiar no conocíamos en nuestro sector Basilea no conocíamos la norma más actual que se está implementando ahora que son las TILAC donde realmente se ve el consumo de capital que tienen las entidades financieras a la hora de dar crédito a nuestro sector. Entonces, está bien pero yo creo que hay que abogar a que tiene que haber un espectro mayor y posibilidades mayores de financiación dentro de una economía normalizada a nuestro sector. Muchas gracias. Como se han ido produciendo intervenciones pues voy a hacer alguna alusión o alguna referencia más. Lo primero en el tema en cuanto a los fondos yo creo que la labor de los fondos que han sido más o menos buitres ha sido fundamental porque hemos estado seis, siete años prácticamente con una industria promotora absolutamente destruida y con unas entidades financieras que nuestra prioridad era gestionar el volumen de adjudicados que como consecuencia de la morosidad se iba produciendo en el sector. Por lo tanto los fondos con distinto grado de intensidad buitre y no considero que eso sea un término peyorativo pues son los únicos que han dado liquidez y han permitido que se produzcan operaciones durante estos años. Yo creo que a medida que el sector madure y se reconstruye un poco el tejido empresarial pues evidentemente las rentabilidades serán menos interesantes y será más normal que la industria clásica aunque reconvertida pues vuelva a ocupar el espacio que por circunstancias de la crisis tuvo que abandonar y ese espacio que tomaron los fondos pues poco a poco irán retornando buscando como decía antes Ismael otros mercados y otras actividades donde puedan tener rentabilidades de doble dígito de dígito y medio etc. En cuanto a la financiación y cómo vamos a financiar el nuevo ciclo evidentemente efectivamente el sector seguirá financiando el mundo inmobiliario así que creo que se introducirán cambios que cada vez más vamos a ser más selectivos a la hora de financiar los proyectos yo creo que una de las experiencias de la crisis es que hemos perdido más financiando a un buen cliente un mal proyecto que financiando un buen proyecto a un mal cliente es decir lo importante verdaderamente es el proyecto en sí y no la solvencia del cliente que está detrás porque en una crisis sistémica como la que hemos vivido pues los grandes los grandes nombres de la industria promotora española pues desaparecieron y lo que nos ha quedado después es la promoción en un sitio en Madrid o una promoción en las afueras de Jaén o en el tercer cinturón industrial de Mataró entonces es muy importante que financiemos proyectos en aquellos sitios donde verdaderamente haya demanda y haya demografía y haya capacidad de vender el producto y esto me hace ligar también con que todo lo que es el mundo de la financiación residencial va a su vez muy ligado a la financiación finalista final que es la del particular que se compra la casa es decir esto no es más que una parte de la cadena la parte final es la compra de la vivienda por el particular y la financiación correspondiente y indudablemente también aquí se modificarán las prácticas yo creo que tendremos que ir a modelos de crédito responsable con tasas de financiación en cuanto a porcentajes de long to value más moderados y sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de pago del comprador final y todo eso irá reconvirtiendo y rediseñando las condiciones de la financiación al sector y por último evidentemente los requisitos cada vez mayores de capitalización para la banca pues tendrán una influencia pero no solo en el sector inmobiliario yo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión indudablemente la empresa española tendrá que reconvertir tendrá que diversificar sus fuentes de financiación porque cada vez va a ser más caro para el sector financiero prestar por cuanto las exigencias de capital van a ser mayores en ese sentido la búsqueda de mecanismos alternativos es fundamental mecanismos alternativos como cuáles si la desintermediación que sean otros mercados pues a través de instrumentos de emisiones de bonos papel comercial todo aquello que sale del circuito de financiación bancaria clásico y que en otras economías más del mundo anglosajón es mucho más habitual muchas gracias yo estoy de acuerdo de que uno de los agentes principales va a ser las entidades bancarias evidentemente en la financiación pero lo que sí que hay que consensuar bajo mi punto de vista y hablando de Basilea es el sistema de evaluación de riesgos porque la banca tiene por la sartén su sistema de evaluación de riesgos pero el sector inmobiliario no sabemos cómo van a los riesgos por la banca entonces yo entiendo que tenía que haber una relación entre los dos componentes porque el sector inmobiliario sabe mucho de sus riesgos entonces unificar un sistema y unos criterios de evaluación de los riesgos vinculados a cualquier desarrollo lo que comentabas lo importante es la viabilidad del desarrollo no la viabilidad del que propone ese desarrollo entiendo que es fundamental entonces el consensuar repito esas variables le vendría muy bien a la banca y le vendría muy bien al sector inmobiliario Muchas gracias Tercer bloque de preguntas digo que hay profesionales que piensan que hay dos mercados completamente diferenciados está el mercado del suelo y el mercado de la vivienda el mercado de la vivienda con una cierta estabilidad de los precios referenciados a los salarios que tienen pretensión de poco subir y el mercado del suelo que tiene una variabilidad en los precios siendo eso así o sea en mi opinión es sostenible a medio plazo la existencia de los dos mercados tan distintos el del suelo a la vivienda y continúo siendo que además es caso el suelo finalista será necesario empezar a desarrollar junta de compensación para el desarrollo urbanístico y si es así consideran que el urbanismo actual es responsable ágil y ajustado a la necesidad de la sociedad termino yo creo que el mercado del suelo yo creo que ha desaparecido ya no existe aquel mercado del suelo que vivimos en aquellos tiempos en el cual unos propietarios de suelo o lo vendían a alguien que lo volvía a vender al doble o que a su vez de ellos lo producían hacían promociones y cuando vino la crisis por la falta de profesionalismo que he dicho antes sufrieron sufrieron muchísimo en cuanto al urbanismo evidentemente yo lo que digo es que el urbanismo es innecesariamente lento pero Ismael lo expresa mejor él dice que no ha venido a esta vida a hacer un plan parcial lo cual tiene toda razón del mundo el urbanismo es extenso lento y cambiante dependiendo de la región del país en el que nos encontremos hay urbanismos que colapsan cualquier tipo de desarrollo y yo creo que ya que están muy moderados todos mis compañeros para provocar un poco que yo creo que van a estar de acuerdo conmigo pero bueno pero creo que por ejemplo la ley de las tres alturas que existe en la Comunidad de Madrid es un error garrafal yo creo que hay que eliminarla urgentemente hay operaciones importantísimas en Madrid que están paradas por esa ley porque se piensa que Madrid o Móstoles o Alcorcón que son ciudades enormes pueden ser Ámsterdam las afueras de Londres o algo así no tiene sentido seguir con esa ley cuando encima absolutamente todo el mundo creo yo mayoritariamente está en desacuerdo creo que eso habría que cambiarlo urgentemente para que podamos volver a hacer urbanismo hay operaciones como por ejemplo el Vicente Calderón parada no tiene sentido los hitos de la ciudad son hitos sorprendentes en una ciudad cuando hay arquitectura buena se pueden hacer hitos sorprendentes no tienen por qué ser miles y miles de casas continuadas con tres alturas completamente completamente de acuerdo pero es que además hay otra cuestión que a mí siempre y soy muy recién llegado a este sector que siempre me ha impresionado es el mal urbanismo que somos capaces de hacer muchas veces el tema de los viales es decir que se nos olvida que las que las ciudades crecen y muchas veces los accesos pues no se hacen con la debida con la debida cabeza entonces encuentras de repente pues determinadas promociones bueno que se encuentran con un acceso absolutamente imposible por hacer y otra cuestión que yo creo que es importante y que también ha suscitado que es el tema de las diferencias legislativas es volverte loco tener que compensar porque muchas veces o bien nuestras grandes empresas nuestros promotores tienen una vocación nacional y además bueno España lo suficientemente tiene un tamaño que no podemos tal vez permitirnos 17 leyes diferentes en cada una de las comunidades y luego por otra parte en cada una de esas comunidades 17 leyes municipales o acuerdos municipales diferentes para cada una de ellas por lo tanto yo creo que sería bueno tener una idea clara de lo que es el urbanismo aprender a hacer buen urbanismo que muchas veces se puede hacer pero no es siempre el caso y sobre todo no perder pues a lo mejor 10 años la vida de uno en hacer un plan municipal un plan parcial no paso palabra porque me caliento yo creo yo creo que están esperando que se caliente bueno vamos a ver el suelo es nuestra materia prima y es absolutamente indivisible de nuestro sector y lo que acontece con el suelo al final depende mucho del éxito o no de nuestras promociones me refiero de lo que de lo que acontece en el sentido más amplio estamos asistiendo efectivamente estoy de acuerdo que ahora mismo no hay todavía un mercado de suelo está bien se ha empezado a haber un mercado incipiente y hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en los últimos concursos de suelo donde ha habido unos incrementos en mi opinión nada justificado del precio del suelo que se estaba pagando y hemos pasado del 21 de abril que se presentó un estudio del precio del suelo de Nifran donde cifraba en determinadas áreas de Madrid un precio entre 750 y 800 euros el metro cuadrado pues de golpe y porrazo en septiembre hemos pasado a pagar 1200 euros metro cuadrado lo que casi supone un 50% de incremento entonces no hay no hay un mercado de suelo lo que pasa que estamos empezando a ver determinadas operaciones que son a mi modo de ver preocupantes y por qué ocurre esto pues ocurre ni más más ni más menos bajo mi punto de vista por la inseguridad jurídica que vivimos constantemente en nuestro sector hay que decirlo así de claro o sea nuestro sector vive siempre bajo la premisa de la inseguridad jurídica de aquellos que tienen la obligación de hacer las leyes para atender a la sociedad civil en sus avances y no tienen la capacidad para ir por delante de la sociedad civil luego eso por un lado y por otro lado porque no se tienen en cuenta aquellos que tenemos que desarrollar las operaciones al final y voy a poner dos ejemplos que para mí son palmarios el primero es que todos han visto que después de los resultados de las últimas elecciones autonómicas todos los grupos de la oposición se han puesto de acuerdo que hay que delogar si no la ley si el artículo que limita que se le denomina ley de las tres alturas que limita las alturas en Madrid prácticamente todo el urbanismo de Madrid depende de dos sentencias que se hicieron en el mes de junio una del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Superior de Justicia donde prácticamente todo el urbanismo de Madrid depende de ellas no tenemos urbanismo ahora mismo en Madrid esa es una realidad entonces ¿qué hay que derogarla? absolutamente de acuerdo nosotros desde la asociación hemos presentado ya sendos escritos a los efectos de que se derogue de una vez porque es urgente es urgente que se haga esto es así y les voy a poner a título de anécdota en MIPIN no sé si lo conocen ustedes es una feria donde al final es un evento donde van todas las ciudades del mundo a enseñarnos sus grandes proyectos cuando venía Inves Madrid a nuestras asociaciones para ver si íbamos a ir allí pero que vamos a enseñar no hay ni una sola operación de Madrid que no esté suspendida de las grandes operaciones que se pueden enseñar me da igual que sea Castellana que Canalejas Plaza de España Calderón las que ustedes quieran y esto es así porque quien tiene la obligación de legislar no tiene en cuenta al sector se avisó en su momento con la redacción de esta ley de lo que iba a ocurrir pero es que es más es que comienza la nueva comunidad de Madrid comienza a llamar a los actores que tienen que participar en la redacción de la nueva ley y los promotores no estamos dentro están políticos fundamentalmente y solo colegio de arquitectos a mí me parece llamativo que quien tiene la obligación bueno la responsabilidad quien arriesga quien va a comprar esos suelos quien va a encargar los proyectos de ejecución tanto de urbanización como de edificación y en definitiva quien va a vender esos productos o esas viviendas o esos centros comerciales al final al usuario final y quien está en contacto con la sociedad civil de alguna manera somos nosotros en el día a día pues se nos obvia situación probablemente saldrá una ley que estará viciada en el futuro y que tendrá una problemática superior a lo que estamos viviendo hoy en día por el camino que está llevando el derrotero que está llevando nuestro sector muchas gracias sobre el tema de urbanismo no voy a comentar básicamente suscribo lo que se ha dicho pero como sois mucho más expertos que yo pues quizá en eso no puedo aportar gran cosa pero en el tema de la financiación sí que quería comentar al hilo de tu la dualidad que comentabas al principio entre lo que es la financiación del suelo y la financiación de la vivienda yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido claramente de la crisis y la que creo además que va a dejar una huella tan marcada que es difícil que se vuelva a caer en una práctica como esa es que las instituciones financieras no vamos a financiar la compra de suelo para que el cliente se siente en el suelo y espere a que ese suelo se recalifique que se sufra distintas vicisitudes es decir las entidades financieras financiarán suelo en tanto que tenga un proyecto inmediato para la construcción de viviendas y con salida clara por lo tanto yo creo que que el concepto de financiación de suelo como opuesto a financiación de la vivienda en el mundo de las entidades financieras ya no va a tener sentido y si quiere los intermediarios los que participan en el sector posicionarse en bolsas de suelo en segmentos de suelo etcétera tendrán que hacerlo pues con la aportación de sus propios fondos propios pero no sobre la base de un apalancamiento por parte de entidades financieras desde el punto de vista del riesgo los desarrollos urbanísticos tienen un riesgo inasumible es uno de sus riesgos específicos básicos fundamentales y esto viene por la discrecionalidad en este caso de las administraciones a la hora de tramitar procedimientos urbanísticos es decir el desconocimiento dispara el riesgo el problema que hay en España es que sabes cuando empiezas un desarrollo urbanístico pero nunca cuando lo acabas establecer unos protocolos por parte de la administración vinculados a los riesgos vinculados a las tramitaciones urbanísticas con unos plazos que garanticen un tiempo de tramitación administrativa es la única forma de disminuir esa variable de riesgo específico muy muchas gracias aunque damos más del tiempo el señor Imae Clemente puede utilizar la palabra para comentar algo sobre el urbanismo no no habrá una tercera vez cuarta pregunta muchos sectores claves productivos abordan su proceso de toma de decisiones desde el punto de vista del riesgo ¿se está haciendo algo en el sector inmobiliario? o como en su día hicieron las entidades bancarias para poder regular el riesgo del sector crediticio ¿no sería conveniente plantear un basilea inmobiliario? el proceso de toma de decisiones vinculadas a las inversiones inmobiliarias fundamentalmente en la mayoría de las ocasiones no se está teniendo en cuenta un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos sistemáticos y específicos vinculados a la vida útil de un activo el tener en cuenta estas variables de riesgo lo que haría es aportaría un conocimiento muy importante sobre la estructura de riesgos vinculada al activo y aportaría un dato muy interesante que es el VAR el valor en riesgo de ese activo inmobiliario que está relacionado con la estructura de riesgos del activo es muy sencillo cuanto más riesgos tenga un activo menor es su valor por consiguiente esto aportaría una transparencia muy importante al sector inmobiliario con respecto a Basilea Basilea se creó para controlar el riesgo crediticio sería muy interesante establecer como antes comentaba un sistema comparable en el sector inmobiliario porque esto evitaría el riesgo y los dos actores del sector principales tanto la banca como las entidades de gestión podrían aportar un conocimiento más exhaustivo sobre estas variantes la unificación de criterios de análisis y ponderación de riesgos se establecería entre la banca los operadores y las agencias de calificación aportaría una gran transparencia al sector y mejoraría sustancialmente los rendimientos mínimos de capital regulatorios establecidos por Basilea 1 por el pilar 1 de Basilea aportando un modelo IRB avanzado de rating consensuado entre las entidades que gestionan estos activos esto supondría un ahorro de previsiones vinculadas a entidades bancarias entre un 7 y un 29% y eso favorecía a todos los agentes intervinientes del sector Muchas gracias ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo creo que desde el punto más o menos creo que lo hemos comentado antes desde el punto de vista de lo que es el análisis crediticio de la promoción inmobiliaria residencial yo creo básicamente el planteamiento actual en las entidades financieras en la medida que esto se va desarrollando en los últimos meses porque la recuperación del sector es muy reciente se hace básicamente sobre criterios de financiación de proyecto más que de financiación de cliente lo que analizamos es proyecto a proyecto y no tanto basado en el rating teórico o en el rating del cliente entre otras cosas porque básicamente los clientes tradicionales del sector en su inmensa mayoría han desaparecido esto digamos en cuanto a lo que es el modo de análisis sería más parecido a lo que en otros ámbitos es el project finance algo que tiene que analizarse caso a caso en cuanto a Basilea yo creo que quizá uno de los inconvenientes de Basilea es que efectivamente da directrices que tienen carácter general y yo creo que el sector inmobiliario en cada país tiene sus connotaciones propias y luego habría que saber habría que adaptarlas y declinarlas a la realidad de cada uno de cada uno de los países entonces yo creo por ejemplo es claro que no es lo mismo la financiación inmobiliaria destinada a la venta inmediata por subrogación a los clientes que compran las casas que es algo muy típico del mercado español y yo creo que es una de las grandes fortalezas históricas del sector de promoción inmobiliaria en España esto no tiene nada que ver con lo que es en otros países en los que lo que se da más es la financiación de vivienda para su puesta en alquiler a determinados tipos de agentes yo creo que la casuística es completamente distinta y desde un punto de vista de un análisis crediticio tendría que ser completamente distinto y desde el punto de vista en mi opinión de los requisitos de capital tampoco tiene nada que ver algo que se autolequida en un periodo de 18 o 24 meses de algo que se tiene que repagar a lo largo de un escenario temporal de 10 o 15 años como consecuencia de las rentas que generan los alquileres de los inquilinos de esas viviendas por lo tanto yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta que cada país en el ámbito inmobiliario que tiene sus peculiaridades hay que saberlas adaptar y en todo caso que yo creo que la banca en estos momentos pues eso seguimos criterios básicamente de financiación de proyecto caso a caso y con esa visión también de que son riesgos que se tienen que autoliquidar en un proceso en un periodo de tiempo corto o medio ¿Alguien toma la palabra? He visto la parte central la gente que no estaba convencida con los comentarios de su compañero No, yo creo que Basilea utilizando como ejemplo Basilea yo no tengo nada que ver con el sector bancario el 1 y el 2 pudieron tener algún sentido el 3 ya empieza a adornarse y cuando venga la nueva vuelta de tuerca regulatoria que se espera ahora de reforzamiento de ratios de capital pues nos empezaremos a dar cuenta de la gracia que supone cuando empiecen a volar puestos de trabajo como consecuencia que los bancos al verse obligados a emplear más capital en su balance consiguen menor retorno sobre equity y por tanto tienen que desprenderse de estructura para poder cumplir con los ratios de retorno sobre equity que le exigen sus accionistas por tanto yo esto y esto después de una crisis sistémica brutal en toda Europa motivada por el crédito y tal bueno pues en el sector bancario será como sea yo creo que ya más vale que dejen de regular porque al final quien regula quien es el regulador el regulador que es el político el político quien es pues no sé no recuerdo a nadie en mi universidad que se metiera en política al final los americanos distinguen el top 25% de percentil de una universidad y el bottom 25 y el top 25 no recuerda a nadie que se vaya a ganar 60 ni 70 mil euros al sector político por tanto si estos son los señores que tienen que regular sectores bastante complejos donde es bastante matemático y bastante serio lo que se con lo que se juega pues no suele ser una buena idea en sector inmobiliario gracias a Dios nos autorregulamos al final tú tienes un compromiso que es con tus inversores que es el prospectus del folleto de salida a bolsa de tu entidad por ejemplo en el caso de la SOCINI de tal forma que aunque la legislación de SOCINI es bastante poco restrictiva deja libertad de endeudamiento libertad de número de activos que puedes tener libertad de número de no sé qué pues nosotros voluntariamente en el folleto de salida a bolsa establecemos oye con independencia que la legislación diga que libertad en esto en esto en esto en esto nosotros nos autorregulamos de la siguiente forma límite máximo en deudamiento 50% de dispersión de activos tanto no sé cuánto tanto y es una especie de contrato casi bilateral entre nosotros y nuestros inversores que si violamos nos cuesta el puesto entonces funciona perfectamente y funciona en todos los países del mundo entonces el sur de Europa somos más de que lo regule el señor feudal pero es que la regulación por parte del Estado no ayuda en la mayoría de los casos sobre todo en sectores complejos donde bastante prolijo en regular algo medianamente de forma eficiente o seria por tanto no creo que merezca la pena hacer ningún basilea en el sector inmobiliario el sector inmobiliario lo que sí es para que se ha bifurcado completamente entre house building y entre el sector perciario y la construcción la propia banca está haciendo también un ejercicio de autorregulación y una de las razones por las que a día de hoy pese a que mucha gente diga no estamos ante una nueva burbuja no hay burbuja y los valores de capital son todavía muy moderados en comparación con los picos anteriores es porque la banca no ha aumentado los long to value los porcentajes de apalancamiento en función del valor de los activos solamente si a precios relativamente bajos de financiación la banca levantara los niveles de long to value bajarían los costes medios ponderados de capital de los actores intervinientes en el sector se dispararían los precios como no está ocurriendo el sector se está aguantando de forma bastante digamos encomiable y no es necesario ni deseable desde luego que alguien venga a regulártelo menos mal que no hemos traído a los señores feudales estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho Ismael soy partidario de la autorregulación absolutamente en muchos sectores y en este muy especialmente yo creo que aquí Basilea poco poco puede hacer sino en cambio si un análisis de riesgo bien hecho al cual te he referido antes es decir que yo creo que ese análisis de riesgo que nos podemos hacer nosotros mismos es lo que nos van a hacer no tomar decisiones absurdas en cambio si estoy ligeramente digamos en desacuerdo con Clemente en el tema de los políticos no porque me haya dedicado cuatro años en mi vida esa actividad sino que bueno yo creo que hay gente que tiene esa cosa que se llama vocación de servicio y que durante tres o cuatro años lo puede hacer tal vez si te dedicas 40 años ya es más complicado pero dedicándote cuatro años yo tampoco estaba no estaba en acuerdo muchas gracias muchas gracias el símil de Basilea simplemente era para establecer como comentábamos antes una herramienta de toma de decisiones de inversión basada en la estructura de riesgo vinculado a un activo y que sea reconocida por las entidades bancarias y por las agentes intervinientes porque esta herramienta lo que hace es aportar transparencia al sector y Basilea lo que ha hecho es aportar transparencia intentar aportar por lo menos transparencia al sector crediticio eso era el objetivo de entonces sin no tener un elemento regulador sin ningún elemento regulador pues cada cada entidad bancaria operaría de su forma de la sala de entender que no se han regulador que no se han regulado es peor es decir ahora todo el tío que le funciona en la cabeza que quiere hacer lo que tiene ningún tipo de regulación se ha movido los bancos con cero regulación y domiciliados todos en los países más divertidos del mundo que ha aportado la genera no ha aportado nada hablo de lo que fuera el sector bancario Juan sabe mucho más sobre el sector bancario y puede hablar de las periféricas que hay que hacer para cumplir con el mundo Sí, luego se han exagerado pero el concepto general yo entiendo que es un concepto interesante Exactamente tal cual es lo que nosotros apoyamos Hacer un apunte con respecto a Basilea y es que Basilea no lo conoce nadie porque nosotros lo que conocemos es un sistema genérico que es el que a nosotros nos trasciende es muy difícil cuando uno no conoce las reglas del juego saber a qué es lo que se enfrenta entonces la realidad de Basilea es que te enseñan un sistema genérico que no es el que opera porque luego los bancos centrales lo que hacen es dar la posibilidad la potestad a cada entidad financiera de que presente el suyo que además lo cuidan muy celosamente cada entidad y no trasciende al mercado con lo cual al final cada vez que un sector se tiene que enfrentar o tiene que intentar conocer qué es lo que acontece en su actividad Basilea es lo menos transparente que tiene el sector financiero no digamos ya la norma que viene que también decía hacia la punta Ismael la STILAC y al final lo que estamos lo que estamos imbuidos y hay una obsesión es que las entidades financieras tienen que estar sobrecapitalizadas y todos los mecanismos que se están dando desde Europa es para que esto ocurra dando la verdad es que con los márgenes que están trabajando las entidades financieras con los costes los gastos de estructura que tiene y con esa sobrecapitalización dan muy poquitas oportunidades al resto de sectores que nos tenemos que financiar bien quinta pregunta parece mentira pero vamos a ver el tiempo la quinta pregunta está pensada no en directores ni actores bueno pensando en actores en actores y en guiones aquí un 25% de la gente asistente son alumnos son estudiantes de esta escuela seguramente a más de uno le gustaría estar 10 minutos con alguno de ustedes para contarle lo mucho que se han esforzado lo mucho que están preparados y lo bien que le vendría a su empresa contar con su presencia eso por cuestiones del guión no se puede hacer pero podemos responderles en vez de 10 minutos con cada uno ustedes responden a todos entonces la pregunta son tres ¿qué tienen que hacer para ser los futuros grandes profesionales del sector inmobiliario? ¿qué habilidades y formación deben tener? y la última pregunta ¿precisan de más conocimientos financieros para entender la filosofía de los fondos? aprovechando que estamos en la universidad politécnica yo puedo decir mi propia experiencia yo estudié ingeniería de caminos en la politécnica me dieron una asignatura de economía que era un ladrillo que no había quien lo estudiara es más hace un año pregunté a un compañero ¿alguno de vosotros habéis ido a clase de economía? ninguna había ido a clase de economía todos nos lo habíamos empollado los problemas o lo que la teoría quedaban no me acuerdo ni lo que daban o sea que imagínate entonces y con lo cual salimos con un déficit enorme claramente la vida después te lleva a aprender economía que es absolutamente necesaria y es algo que yo invitaría a las universidades a que hicieran más hincapié en esas asignaturas por ejemplo un arquitecto no puede salir solamente sabiendo dibujar sabiendo hacer proyectos y calculando estructuras un arquitecto al final tiene su propia oficina hace sus propias promociones muchas veces monta su propia promotora y no se les da que yo sepa una economía de mercado en absoluto de la misma manera que deberíamos tener también una base legal la verdad es que luego la vida a base de golpes en los juzgados aprendes eres casi abogado la verdad es que a muchos a lo mejor podríamos instar a ser abogados en vez de estar haciendo esto pero en definitiva yo no sé si al inmobiliario se va yo creo que al inmobiliario se llega yo trabajé en la construcción y poco a poco acabé siendo inmobiliario en una gran empresa entonces que era FCC pero aprendes de diferentes de tantas materias tantas cosas sociales derecho laboral que al final yo siempre digo que nosotros somos empresarios pero por cuenta ajena nos pagan por ello pero somos empresarios por eso sí creo que los aquellos que quieran llegar pero no en inmobiliario en cualquier cosa deben saber más deben tener más conocimientos financieros para montar una farmacia también hace falta tener conocimientos financieros deben tener más conocimientos financieros y yo puedo hablar de mis compañeros inmobiliarios de los que están en el público de los que están aquí lo único que hacen es trabajar como bestias trabajan y trabajan y además en sus equipos son líderes no son jefes conozco a gente que está aquí a gente que está aquí arriba que lo que hacen es están desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche y luego dan mucho la lata los fines de semana pero creo que en definitiva es buscar hay que ser también muy competitivo y buscar la excelencia y sobre todo con la gente con la que trabajas hay que convencerles y no vencerles muchas gracias muchas gracias yo creo que lo primero de todo decir que los que estudian en la Politécnica están en una gran gran universidad es decir yo creo que en España tenemos muchos problemas nuestra educación adolece pues de muchos defectos pero tal vez la institución que menos adolece esos defectos es la Politécnica la Politécnica de Madrid y nuestros estudiantes la gente que consigue terminar las carreras en las escuelas de ingenieros de esta vamos de esta comunidad y sobre todo en España me debería decir son grandes ingenieros y grandes arquitectos primer punto segundo punto yo creo que es una carrera una profesión absolutamente vocacional por lo tanto entusiasmo por lo tanto yo creo que ese es otro ingrediente que es fundamental para tu actividad en la vida y muy especialmente para desarrollarlo en un mundo profesional universitario como el que van a desarrollar conocimientos evidentemente aquí se darán técnicos simplemente habrá que añadir esos conocimientos financieros y esos conocimientos jurídicos sobre todo para saber marear saber navegar en un país en el cual esa inseguridad jurídica la que antes se refiere a Antonio yo creo que va sobrellevando la sobrellevamos pero digamos que nos sobrevuela nos sobrevuela constantemente y sobre todo también junto con ese humanismo junto con ese entusiasmo yo diría que humanismo que no nos olvidemos para quien construimos para quien trabajamos que muchas veces grandes proyectos nos olvida quien es el que al final nos va a acabar utilizando que es el hombre pues nada más muchas gracias mi experiencia es la contraria que la de Carlos yo no tuve la suerte de estudiar una carrera técnica y hoy en día pues convivo diariamente y envidio y admiro a los compañeros que sí que tuvieron esa suerte ingenieros y arquitectos en particular con los que curiosamente nos une una cierta afinidad quizás yo creo que medio en broma medio en serio yo divido las carreras entre los que estudian matemáticas y los que no al final con los ingenieros y con los arquitectos siempre te tiendes a llevar bien porque más tarde o más temprano son gente racional con un tío que estudia sociología es mucho más jodido llevarse bien pero el caso es que internamente dentro de la empresa tanto ingenieros como arquitectos la experiencia te demuestra que son gente con el techo muy alto es decir normalmente no tienen mayor problema en ir progresando tener un plan de carrera razonable dentro de la empresa dicho eso creo que unos ciertos conocimientos precisamente lo que a mí me falta me gustaría tener conocimientos técnicos en una próxima vida estudiar alguna ingeniería pero bueno lo contrario también es verdad es decir el arquitecto y el ingeniero necesitan tener algunos conocimientos jurídicos sobre todo en materia de arrendamientos de propiedad de legislación en materia de inversiones porque hoy en día pues no nos damos cuenta pero todos en el fondo no somos más que por mucho que nos creamos solamente personal técnico somos todos vendedores es decir un arquitecto un ingeniero de nada le sirve ser excelentes en su profesión si no saben vender el producto que hacen y convencer a otros de que es bueno que les contraten para hacer ese determinado producto no digo ya nada si encima están dentro del organigrama de un corporativo de una multinacional o de una empresa donde aunque ellos no lo crean constantemente estás vendiendo también tu valía a los órganos de decisión correspondientes por tanto estamos en un gueto aquí da gusto hablar porque en general estamos hablando de gente muy formada y muy válida cualquiera que estudie una carrera de tipo técnico lo es os animo a todos los que queráis a buscar vuestra carrera en el sector inmobiliario que os necesita el sector inmobiliario en el fondo pues es profundamente intensivo en conocimiento como los que vosotros tenéis y por lo demás pues buscaros fuera de la universidad aquello que la universidad probablemente nos esté dando que son los conocimientos financieros y los conocimientos jurídicos que os tendréis que aprender pues no sé o bien en la UNED estudiando derecho a distancia como algunos de mis compañeros de la oficina o si no pues en máster y similares para completar vuestra formación Muchas gracias Por cambiar un poco el sentido de las contestaciones la crisis comenzó en el 2008 más o menos entonces cuando yo veo los estudiantes de esta universidad en arquitectura técnica que me imagino que todos han comenzado con la crisis con esta crisis tan enorme pues aún no le viene en la cabeza pues o tienen mucha vocación o están mal de la cabeza o sea eso es una pero fuera de bromas yo creo que han elegido una profesión maravillosa es una profesión donde se lleva al final una se construyen y se construyen ilusiones y da igual lo que se construya que pueda ser una nave donde una familia o una empresa vaya a iniciar sus actividades las viviendas donde una familia vaya a vivir y realmente lo que están construyendo son ilusiones hay una reflexión que yo quisiera hacer y esto yo creo que es para el mundo de la empresa hemos estado durante décadas la empresa muy alejada del mundo de la universidad y yo creo que esto es un error que hay que corregir cada vez y así se demuestra los países que de alguna manera tienen una vinculación más estrecha entre universidad y empresa la verdad es que la gente sale mejor preparada pero sale mejor preparada porque las empresas que estamos en el día a día sabemos que es lo que necesitamos de esos profesionales que se están preparando que están terminando sus carreras y yo creo que en esa conexión es fundamental donde tiene que residir el éxito de la gente que vaya a terminar para que esté bien bien preparada esto sin lugar a dudas y luego por otro lado yo creo que es una es una carrera es una formación que ocurre como los médicos que nunca se tiene que dejar de aprender ¿por qué? pues porque la sociedad hoy en día va muy deprisa y hay que estar ahí yo diría que en la frontera del conocimiento constante si no te quieres quedar trasnochado y atrasado en lo que va a ser tu profesión probablemente muchas de las cosas que se estudien hoy cuando se termine dentro de unos años ya estarán obsoletas ya habrá otras cosas que lo habrán sustituido yo creo que eso es fundamental más allá de que se tengan que conocer idiomas que por supuesto o se tengan que tener conocimientos jurídicos o de economía que eso por supuesto porque la sociedad hoy así nos lo exige yo diría que lo que hay que estar es en el constante salir del área de confort estar siempre situados en la frontera del conocimiento creo que eso es lo fundamental muchas gracias si bueno yo por mi parte creo que lo más importante en este nuevo ciclo y con un nuevo sector es un sector que esté altamente profesionalizado y que quiero decir con eso pues yo creo que uno de los problemas también de la crisis fue que en la fase final del ciclo entró mucho amateur que veía en el sector inmobiliario una forma de hacer dinero rápido y que verdaderamente no era un experto del sector del sector entonces yo creo que ahora hay que ir a modelos de empresas a modelos a un segmento verdaderamente profesionalizado y como además yo creo que hoy en día el conocimiento universal es imposible una empresa promotora una empresa inmobiliaria tendrá que tener pues si yo la diseñara y yo soy simplemente un financiero con algo de barniz inmobiliario pues tendría que tener un buen arquitecto que diseñe buenos productos un buen urbanista que sepa lidiar con la administración para todos los temas de trámites y licencias un buen marketer alguien que sepa de marketing que sepa vender porque al final estás tratando de un producto que es la decisión de compra más importante del consumidor final y por lo tanto tienes que saber ilusionarle y venderse un producto que satisfaga sus necesidades y luego yo creo que necesitarás un buen financiero también porque en definitiva es probablemente el sector en el que necesita un uso más intensivo del capital sea propio o de terceros por lo tanto yo creo que esas cuatro pilares yo creo que son los fundamentales y en todo caso como es difícil que se den en una misma persona pues yo creo que esa empresa tendrá que reclutar a distintos profesionales con experiencia en cada uno de esos ámbitos Muchas gracias Bajo mi punto de vista las carreras tienen una componente bastante generalista y yo creo que había que enfocarlas y profesionalizarlas y dirigirlas más a distintos ámbitos del negocio para que el que se forme salga preparado en una formación muy específica y con los conocimientos muy específicos de un área de conocimiento puntual y eso yo creo que es lo que más demandan las empresas Muchas gracias Para terminar el sexto bloque de preguntas antes de empezar a hacer el sexto leí hace dos semanas a un director de un banco diciendo que que no vamos a volver a equivocar en el sector inmobiliario que la memoria es corta y pronto se olvida también leí a un ex ministro de administraciones públicas que lo importante no es lo que hagamos si son casas o vestidos lo realmente es como lo hagamos él defendía que no es menos ladrillos y más ordenador sino más ordenador con ladrillos es una frase que me gustó si viendo esto de contexto les pregunto que hagan adivinos y visualicen el futuro y que en ese futuro visualicen en el sector inmobiliario ¿cómo creen que estará el sector inmobiliario dentro de 10 años? Tal a lo mejor se habrá aprendido los errores del pasado se apostará por la rehabilitación se apostará por la innovación ¿cómo lo ven ustedes? Difícil prever pues probablemente dentro de 10 años hayamos pasado ya otro ciclo más eso casi con toda seguridad ya no creo que sea un ciclo tan largo como el que tuvimos este último y a mí lo que me gustaría y eso es más un deseo lo que me gustaría es que nuestro sector fuese y tuviese una seguridad jurídica fuera de toda duda uno de los grandes problemas que tiene nuestro sector es sobre todo la relación que tenemos con las administraciones no se dan cuenta del esfuerzo que tienen que hacer las empresas a la hora de desarrollar un proyecto no se dan cuenta que siete meses para obtener una licencia y hemos hecho algún cálculo dentro de la asociación supone un coste de más de 700 millones de euros de coste que no va a ningún sitio y eso es pérdida de competitividad que tanto le gusta hablar al gobierno no tiene ningún sentido que tengamos leyes como las que tenemos sin tener en cuenta cuál es la posición del sector de cara al futuro y a mí eso sí que me gustaría que fuese así y con respecto a las dos alternativas que siempre nos da se nos da desde el gobierno del ministerio de fomento yo lo he escuchado muchas veces están obsesionados quitaron el plan de vivienda la ayuda a la primera vivienda se quitó completamente y se ha centrado en rehabilitación y en alquiler de vivienda con cantidades absolutamente ridículas de subsidiaciones o de apoyo a mí me parece francamente difícil que el sector privado vaya a entrar en la rehabilitación y me parece difícil porque la ley está tan encorsetada y los planes generales están tan encorsetados que hacen absolutamente imposible que una empresa privada pueda entrar a trabajar en una rehabilitación y ganar dinero si lo que entendemos por rehabilitación es a gran escala si lo que estamos hablando es de pintar fachadas o poner ascensores será otra cuestión pero si lo que estamos pensando es rehabilitar el centro de las ciudades que sean más eficientes energéticamente o lo que se llama Smart Cities al final la Smart City yo creo que la definición más correcta es que se pone la tecnología actual que es mucha al servicio del ciudadano y de la ciudad para hacer su vida más satisfactoria más llevadera y da igual que sea en transportes o que sea en sanidad o en lo que sea si no se regula y no se reglamenta correctamente o al contrario se flexibiliza las situaciones y se escucha al sector privado difícilmente se podrá llevar adelante el tema de las rehabilitaciones pero si yo tuviese que expresar mi deseo es menos burocracia en las administraciones más sentido común porque yo creo que estamos en la cuarta revolución de las administraciones donde hay un componente tecnológico importantísimo y no se trata de hacer la administración más grande se trata de hacer la administración más eficiente y por supuesto que tenga seguridad jurídica muchas gracias ¿se podrá producir una nueva burbuja? seguro que sí es decir al final la historia es cíclica y cualquiera que haya leído a Hegel o al propio Marx pues al final hay una tesis una antítesis y posteriormente una síntesis entonces más tarde o más temprano se podrá volver a producir una situación de burbuja lo que hay que evitar es que las consecuencias de las burbujas se controlen de una forma más ordenada y sean sobre todo menos destructivas para la economía en general y en particular para el ciudadano es decir yo creo que la gran ventaja que nos sacan los países anglosajones y como muestra un botón el control de la burbuja en Estados Unidos es la rapidez con la que reaccionan ante una situación de exceso de lo que sea en cualquiera de los mercados reaccionan mucho más rápido se produce un ajuste más rápido en precios se producen ajustes en cantidades y en precios se producen también ajustes en muchos casos en el mercado laboral pero como también son mercados mucho menos protegidos pues al final se reemplea la gente que sale del sistema mucho más rápido al final Estados Unidos implosionó hacia verano otoño de 2007 ahí es donde todos los que en aquel momento yo estaba trabajando en el sector financiero pues empezaron a volarle la cabeza a todos mis compañeros en Londres en Estados Unidos todos los días eran 2.500 6.000 3.200 todo el mundo saliendo de las oficinas con la caja de cartón el guardia de seguridad y la foto de su mujer asomando y sin embargo pues en un año un año y medio mucha de esa gente se reempleó aquí sin embargo nos esforzamos en negar la existencia de una crisis durante un montón de tiempo nos vimos inmersos en una orgía de emisión de deuda pública y de fomento del gasto público que creó una falsa sensación de bienestar durante un tiempo pero claro como todos los excesos de gasto público pues eran insostenibles y cuando y cuando se pinchó esa segunda burbuja pues las consecuencias fueron mucho más dolorosas y sí que un montón de gente ha sufrido como consecuencia de ese pinchazo que bueno se le echa por simplificar la culpa pues a la economía internacional no sé qué pero también hay muchas causas intrínsecas de mal control financiero por parte de las autoridades desde ese momento de implosión de la burbuja crediticia inmobiliaria en España ojalá que la próxima que se produzca yo creo soy optimista al respecto yo creo que como España por una parte está evolucionando poco a poco desde la transición y pues eso los americanos tuvieron su burbuja crediticia inmobiliaria a mediados de los 80 mientras tanto a mediados de los 80 en mi pueblo estaba llegando el agua corriente o sea que hay una gran diferencia entre un país y otro y entonces a medida que los dos países se van desarrollando nosotros vamos por detrás también vamos aprendiendo y seguramente la próxima la controlaremos bastante mejor como ellos han controlado la actual porque tendremos que ir supongo con el paso del tiempo pues aprendiendo y bueno y cerrando el gap que nos separa de esos países a futuro muchas gracias yo creo que también me sumo a lo que sé a lo que se ha dicho hasta ahora en todos estos temas pero yo creo que como desideratum yo creo que ahí es fundamental pensar que la seguridad jurídica es fundamental yo creo que es primordial y que tener todos muy claro que en nuestro sector es también fundamental para el desarrollo de este país es decir a mí me encantaría que bueno que nosotros pudiéramos desarrollar pues ese coche eléctrico maravilloso y la alta tecnología que nos puede de alguna manera pues poner en el en lo más alto de la industria de la industria europea y la industria mundial pero somos lo que somos yo creo que tenemos que ser fieles esa historia esa historia que a medida de los 80 bueno yo creo que sería a medida de los 70 que llegó el agua corriente el 81 bueno pues a principios pues a los 80 que llegó el agua corriente pero claro pues somos lo que somos entonces yo creo que nosotros tenemos una serie de ventajas fundamentales una de ellas es el turismo otra de ellas es el buen clima y para nosotros es hacer un hacer un sector de la construcción realmente eficaz y eficiente y esto realmente es lo que puede hacernos mayores y dentro de 10 años me gustaría que estuviéramos así que nos gustara trabajo es evidente que es un proceso también es un proceso largo es un proceso bueno pues que empezó evidentemente bueno pues hace muchos años y que vamos todas las generaciones trabajando poco a poco para ir para ir consiguiendo consiguiendo esos avances entonces bueno pues yo creo que la España de ahora la España después de la crisis se merece que tengamos cuidado que tengamos una mayor transparencia y que y que seamos capaces de aprender de los errores del pasado para no volver a repetirlo y que la burbuja que se volverá a producir estoy seguro entre 10, 15, 20 los años que sean bueno no tenga los efectos letales que ha tenido para la economía española muchas gracias sí totalmente de acuerdo con la que han expresado pero quería insistir también en la en la evolución que ha tenido el mercado inmobiliario en cuanto a innovaciones y calidades hay un trabajo improbo a hacer seguimos construyendo el ladrillito al ladrillito y es hay que buscar nuevos materiales hay que buscar nuevos procesos industrializados no podemos seguir construyendo con el ladrillito es una construcción artesanal hay quien dice que la construcción trabajamos con el centímetro mientras que los demás todos los demás mercados trabajan con el milímetro yo creo que el que dice lo del centímetro es muy optimista porque a veces trabajamos con los 15 centímetros eso tiene que evolucionar igual que en el inmobiliario tiene que evolucionar no solo las viviendas yo creo que evoluciona también el proceso de compra o de alquiler la gente volveremos a pensar que es mejor en cuanto que haya una movilidad geográfica en cuanto al trabajo volveremos a la renta igual que era en España hace muchos años pero el resto del retail todos los centros comerciales hay una evolución clarísima empezamos con los centros comerciales con muchas tiendecitas pequeñas importado de Estados Unidos Estados Unidos evolucionó a tiendas grandes ahora vamos a tiendas grandes y estamos metidos en otra evolución de los centros comerciales por ejemplo los centros comerciales tienen que dejar de ser el sitio donde ir a comprar en Estados Unidos es lógico que haya centros comerciales porque hay una inseguridad entonces tú vas al centro comercial puedes sacar tu tarjeta y pagar y irte con tu paquete irte al parking y pagar en el resto de América tres cuartos de lo mismo bueno en el norte de Europa es un problema de clima quien va a ir en Panamá o en un sitio así a comprar por la calle es imposible te mueres ir de un portal a otro y a estar muerto derretido por el calor entonces vas a un centro comercial en el cual vives tienes otras cosas en España los centros comerciales tienen que evolucionar hacia una evolución de ocio hacia una evolución como decía el arquitecto Luis Fernández Galeano o al menos yo se lo he leído a él los centros comerciales son la plaza del pueblo con agua que espero pero la plaza del pueblo hoteles los hoteles los estamos evolucionando continuamente no tiene que ver el hotel de los años 60 del desarrollo turístico en España con los hoteles de hoy en día buscas una nueva experiencia en las habitaciones buscas que haya otros servicios las oficinas todos recordamos las oficinas de despachitos el que no tuviera despacho es que era un mindungui había que tener un despacho y tú eras más jefe cuanto más metros cuadrados tenías ahora mismo todas las oficinas son con open space y solamente los grandes jefes tienen despacho pero para hacer que trabajen me imagino o algo así quiero decir que el inmobiliario evoluciona el inmobiliario tendrá su burbuja las telecos tienen su burbuja los coches tienen su burbuja todo tiene su burbuja todo negocio que implantas un poco también diciendo lo que antes expresábamos sobre los fondos pues vienen fondos que están a medio largo plazo una vez que el negocio esté maduro pues irán a hacer otra cosa porque le sustituirá otro tipo de capital habló en inmobiliario y yo también aspiro a que la burbuja no sea tan terrible sobre todo con él y sobre todo con los jóvenes para acabar con los jóvenes porque ha habido una juventud durante todos estos años que no han podido conseguir un trabajo sobre todo en las carreras técnicas y yo he dicho y repito que creo que una responsabilidad social corporativa bien entendida en las empresas es dar trabajo a jóvenes y dar trabajo a jóvenes y no por sueldos miserables y esclavistas como se ha hecho en muchas compañías para tener gente muy preparada pagándoles 500 o 600 euros al mes lo cual es eso destroza cualquier sociedad y nos destroza en cualquier futuro muchas gracias si les parece a los dos ponentes que no han participado empezamos con el turno de preguntas si con respecto a la pregunta del sector inmobiliario ideal bajo el punto de vista de una agencia de calificación de riesgos este sector inmobiliario se tenía que estar basado en la transparencia y en el conocimiento ya que la poca transparencia del sector y el desconocimiento disparan en el riesgo y esto hace poco atractivo el sector inmobiliario en este caso español a inversores internacionales entonces basarlo fundamentalmente en esas dos componentes fundamentales transparencia y conocimiento muchas gracias bueno pues ahora nos evitamos eliminamos todo tipo de autorregulación esto lo que estaba regulado era el grupo de preguntas del 6 bloque de preguntas y a partir de este momento cualquiera que desea hacer unas preguntas a los 6 invitados levanta la mano y nosotros le pasamos el micrófono bueno yo soy Luis Beltrán profesor de esta escuela ya está hablando de la futura inmobiliaria la futura inmobiliaria creo que después del apagón que hemos tenido pues es un pequeño pastelito que se está haciendo en el horno y que estamos viendo que va a crecer para el año que viene yo creo que la gran tarta que está pendiente de hacerse es la tarta de la rehabilitación y como ha dicho Juan la rehabilitación energética yo creo que y propongo mi pregunta va dirigida a las dos asociaciones que están aquí presentes a Esprima y a ACI preguntarles por qué no lideran ellos el nuevo mercado que se va a generar en la rehabilitación por qué no hacemos rehabilitación energética a través de la inmobiliaria por qué no promocionamos rehabilitación por qué no hacemos promoción inmobiliaria a la rehabilitación sería un tema sencillo el instrumento legal ya existe a través de la ley de las tres R hace falta que los bancos claro un banco va a una comunidad a pedir dinero para rehabilitar energéticamente su edificio y bueno pues tarda media hora en salir por qué no pero yo creo que instrumentando esto a través de la administración y buscando claro hay que crear un nuevo modelo de inmobiliaria para hacer rehabilitación y ahí está mi pregunta hacia los dos hacia las dos asociaciones bueno yo distinguiría dos tipos de negocio completamente diferentes uno es el constructor y otro es el inmobiliario en sí está claro que para el constructor el proceso de rehabilitación pues es un negocio en sí mismo donde no necesita más que una comunidad de propietarios que decide cambiar la calificación energética de su edificio le pidan una oferta lleguen a un acuerdo tengan la financiación o tengan los fondos propios y se decida acometer esa vivienda cuando un promotor privado tiene que acceder a la rehabilitación obedecen dos cosas si es una comunidad de propietarios poco negocio inmobiliario tenemos allí salvo que haya una situación que en algunas ciudades ya se está desarrollando y es que haya aumento de edificabilidad de tal manera que a esa comunidad que le falta financiación se puede hacer desde la promotora inmobiliaria y a cambio lo que se está obteniendo es una edificabilidad para poder llevar adelante ese proceso eso es exactamente difícil con la normativa que tenemos hoy en día y con nuestro plan general algún paso se ha dado en materia de eficiencia energética por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid ha permitido salirse de la alineación de las fachadas a los efectos de hacer fachadas ventiladas y poder subir el grado de calificación pero insisto nosotros podemos liderar esa pues digamos que esa corriente esa rehabilitación que para mí es absolutamente necesaria porque en un país donde tenemos 10 millones más o menos de edificio y 25 millones de vivienda que en el 2014 no había ni una sola con calificación energética solo el 1% fuese B y de ahí para abajo estaba absolutamente todo pues no tiene ningún sentido entonces ¿hacia dónde hay que ir? porque además es que está claro es la tendencia mundial hacia rehabilitar los centros hacia que haya que haya una rehabilitación de los centros en todos los sentidos y de una manera amplia porque es más barato y nos cuesta menos hacer aprovechar esas infraestructuras que salir a crear infraestructuras nuevas aparte que es bastante menos ecológico pero para ello tiene que haber una normativa que se adapte a la sociedad actual a digamos que cuáles son las directrices que es donde se tiene hacia donde se tiene que ir respecto de edificabilidades respecto de eficiencias energéticas y respecto de tener una sociedad en común donde se pueda avanzar en esa línea yo le voy a poner un ejemplo en edificación nueva para que vea con las dificultades que nos nos encontramos nosotros hemos estado intentando y algo que parece lógico que todos nuestros garajes en edificación nueva tuviesen una toma de recarga de coche eléctrico se están comercializando los coches eléctricos en teoría no tendría que haber ningún problema es imposible llevamos tres años llevamos no sé si ya cuatro reuniones a nivel general con fabricantes de coches ministerio de ministerio de industria hemos tenido y sobre todo compañías eléctricas los sistemas que quieren implementar las compañías eléctricas son de imposible ejecución con lo cual es bastante difícil que en la serie claro ese es el resultado nadie pone recargas de coche para tomas de coche eléctrico en sus promociones nuevas no hay ningún tipo de incentivo a hacer calificación a desarrollar calificación energética en la medida que se iba a hacer una rebaja en los civis automáticamente se lo cargaron a los dos días salió publicado en prensa y a los tres días se lo volvieron a cargar por el coste que tenía cuando no debería tener coste realmente si queremos hacer calificación energética tiene que tener un grado de incentivo para hacerlo ¿quién lo tiene que pagar? quien no quiere hacer esa calificación energética así de simple no le tiene que costar un euro a la administración pero es francamente difícil desarrollar cualquier tipo de iniciativa con los planes generales actuales o con las leyes del suelo actuales que tenemos gracias estoy de acuerdo también yo creo que tenemos una ley en ese aspecto muy encorsetada es muy difícil avanzar en ese tema pero por otra parte es el futuro es decir que tenemos que hacer algo todas las cosas porque es una fuente enorme de puestos de trabajo en un sector que bueno que es un sector que ha estado muy castigado durante los últimos años por lo tanto yo creo que hay una enorme voluntad de hacerlo pero hay unas dificultades intrínsecas a lo que es la propia gestión de la administración y hay otro tema también que es que esos certificados de calificación energética la gente no se los está tomando en serio entonces bueno pues hay si se conceden este tipo de pequeño certificado pues por unas cantidades irrisorias que es imposible para una consultora para una consultora inmobiliaria de cierto nivel poder hacerlo por el mismo precio porque es imposible entonces si sumas todo ello hace que siendo una idea enormemente positiva y que puede traer muchos puestos de trabajo es muy difícil de realizar pero me encantaría que lo fuera bueno podemos trabajar por ello también ¿no? Sí bueno muchas gracias a todos por el privilegio de disfrutar en la mañana de hoy de una serie de opiniones tan diversificadas y solventes a mí me gustaría profundizar un poco en la observación que ha hecho el profesor de esta escuela sentado a mi derecha sobre el tema de la rehabilitación es decir contrastada ya el contrastado el crecimiento cero de Madrid por modo del cual se ha movido el planeamiento en esta ciudad en los últimos años parece que las determinaciones del plan general que se estaba revisando por parte de un equipo magnífico por cierto volvían su mirada hacia la ciudad consolidada es decir Madrid no crece vamos a centrarnos en el objetivo de mejorar los núcleos urbanos en diferentes enclaves pone esa estrategia de relieve la importancia que efectivamente como decía el profesor tiene en este momento la rehabilitación la rehabilitación entendida como recuperación de un parque inmobiliario verdaderamente grande en un porcentaje que también más y mismo alto absolutamente obsoleto con muchas dificultades de poner al día más allá de esa rehabilitación energética que no sólo conveniente sino absolutamente imprescindible hay que empezar a reconocer cuáles son las dificultades para la puesta en práctica de políticas de rehabilitación de todas esas zonas del centro de Madrid como de cualquier otra ciudad me da lo mismo los centros antiguos de nuestras ciudades que son los que cristalizan nuestra nueva hay que poner de relieve y en primer término esa hipertrofia legislativa causante en buena medida de esa situación de marasmo de inseguridad jurídica por todos comentada y por todos conocida las propias las propias dotaciones administrativas en cuanto a los órganos de control gestión del patrimonio y muy especialmente del patrimonio catalogado esas tristemente célebres comisiones de patrimonio es decir que son absolutamente disuasorias con criterios que yo me atrevería a calificar de intransigentes entonces todos recordamos también tiempos de tiempos de la de la promoción inmobiliaria mucho menos profesionales que en este momento y con bueno supongo que me estoy extendiendo demasiado quiero preguntar lo siguiente ¿creen ustedes que es posible que pueda darse en nuestro país algún encuentro que permita el consenso para llegar a acuerdos capaces de establecer modificaciones legales normativas de criterios respecto a lo que se debe conservar y lo que se puede ir al suelo tranquilamente sin que nadie se rasgue las vestiduras en definitiva yo creo que eso tiene que ser un trabajo de consenso ¿creen ustedes que es posible? A corto plazo no es decir el mercado de rehabilitación es un mercado jibarizado desde su propio nacimiento como bien comentaba Juan Antonio la rehabilitación es un concepto magnífico y que a todos nos encantaría cualquier observador exterior que viene a España se admira de la calidad de nuestras infraestructuras públicas y de la pobreza de nuestras infraestructuras privadas entendiendo por la calidad de la planta de stock de edificios de oficinas en concreto en Madrid que es una castaña pilonga es decir cuando viene un inversor extranjero que viene buscando lo que ellos entienden como un edificio triple A en Madrid habrá cinco que cumplan con esas características por tanto para poder construir a futuro edificios de calidad en Madrid habrá que construir los de cero o rehabilitarlos porque existir no existe entonces ¿tiene todo el sentido del mundo lo que usted dice? todo el sentido del mundo todo el sentido del mundo ¿va a ocurrir algo a corto plazo que vaya al encuentro de lo que usted dice? no se lo explico desde una empresa privada nosotros por una cuestión intuitiva intuitiva que no económica pues nos hemos hecho una catalogación una especie de auditoría de todos los edificios del portfolio bueno pues oye aquí allí pues al final en 45 edificios uno llega a la determinación de que es necesario una serie de actuaciones de CAPEX que lo decimos nosotros actuaciones de reforma para mejorar la certificación energética del portfolio completo muy bien pues esa actuación que más o menos oscilará entre los 18 y los 25 millones de euros aproximadamente dependiendo de cómo la cuantifiques vamos a poner 20 sinceramente no sé si llevármela a gasto o a inversión porque si me llevo a inversión ninguno de mis inquilinos actuales me va a pagar ni un euro más de renta por mejorarle la calificación energética de su edificio no me va a pagar nada la administración no me va a dar ni un metro más de edificabilidad en ninguno de los edificios por tanto si soy prudente me lo tendría que llevar por gasto y afectar a mi P&L en el año en el importe de como se hará faseado los 3 o los 4 o los 5 millones que le metamos a la mejora de certificación energética de los edificios no importa que el edificio como producto final acabe siendo lead bronze o lead silver a nadie le importa todos los edificios cuando luego además esto es un desideratum de un tío que es gestor pero cuando yo luego me voy a ver a mi tío del departamento técnico dice un momento ponerle ex vale cambiar la capitería exterior para disminuir la transmisión vale cambiar el chiller para poner uno más eficiente vale hostia pero tocar fachada no porque es que acuérdate por la sucesión estúpida de normativas este edificio resulta que está consolidado pero se nos ha quedado fuera de normativa si ahora tuviéramos que pedir licencia de obra mayor nos tendríamos que retranquear cuatro metros bajarle la altura seis hacerle un atrium en el centro y tal entonces ¿qué le dices a la persona que te está diciendo eso? que tiene toda la razón pues no venga vamos a hacer lo mínimo mínimo para mejorar a lo mejor un escalón la certificación cuando a lo mejor podríamos mejorarlo tres es increíble pero es así no digamos nada como tengas que alterar una fachada de las protegidas por CIPAM es increíble o sea pero a veces son fachadas que son atentados arquitectónicos de los años 70 pero él la hizo no sé quién Fernández de Bobadilla Martínez de Liaño y dices cojones pero si es que es más feo que un pie no pero esto no se puede tocar está protegido y el 37241 del tío de la CIPAM no se puede tocar oiga es una completa actitud al final las entidades municipales deberían tener unos derechos edificatorios abstractos como ocurren en muchos países del mundo en Sao Paulo existen los FARC en Nueva York existen derechos edificatorios y como forma de financiación cuando tú presentas un proyecto que realmente merece la pena para la ciudad y diría que estoy aquí esta torre y tal me la va a construir no sé qué arquitecto Rafael de la Hoz que es cojonudo y tal me va a quedar aquí una torre espectacular el ayuntamiento tendría que decirte muy bien pero tú aquí tienes 8.000 metros consolidados y esta torre tiene 18 los otros 10 ¿dónde lo vas a sacar? tú lo haces así y el ayuntamiento te dice te lo vendo yo pero te lo vendo a este precio y el ayuntamiento se está financiando le quita esos metros de edificabilidad a cualquier solar que tenga por ahí en sabe Dios dónde que no lo necesita para nada y puede hacer ahí un parque y tú en cambio estás haciendo estás densificando un área de la ciudad donde el erario público se ha gastado una pasta espectacular en hacer infraestructuras que mínimo que aprovecharlas es decir esta historia de esparramar la ciudad en la famosa ley de las tres alturas es una completa memez al final nos vamos a ¿qué queremos? que todo el mundo se tenga que desplazar en coche para comprar el pan es que no tiene ningún sentido densifiquemos la ciudad al menos en los núcleos donde merece ser densificada y aprovechemos de forma mucho más eficiente las infraestructuras que tanto dinero nos ha costado construir pero bueno esto claro si viniera un marciano y regularse España desde cero con un poco de suerte pero si tenemos nosotros que autopromover ese cambio imposible y más en este juego de suma cero donde un vector de fuerza de un partido tira para acá y el vector de fuerza del otro partido tira para otro lado con igual intensidad con lo cual al final el movimiento de la legislación es cero solo hacer un apunte usted ha hablado de hipertrofia normativa y es verdad y entonces una de las cuestiones básicas que habría que hacer es compilar y derogar porque en ese afán que parece que tienen determinadas todas las administraciones actuantes que tienen por sacar normativas y sacar legislación pues se olvidan de derogar las antiguas y entonces hay superposición y ocurre lo más problemático que tiene en nuestro sector y es cuando alguien tiene la capacidad de interpretación cuando tiene la capacidad de interpretación estás perdido ahí es donde aparece al final la corrupción entonces eso se debería erradicar de nuestro sistema y le voy a poner solamente tres ejemplos de cuestiones que yo creo que se tienen que modificar y usted comprenderá la dificultad de que las administraciones o los políticos lleguen a acuerdos la primera sería la ley de propiedad horizontal no se puede dar financiaciones actualmente a cualquier comunidad con la actual ley tendrán que modificarla en algún sentido cuando el plan Juncker se lanzó automáticamente Francia ya tenía un plan que presentó dentro del plan Juncker de renovación de todos los servicios oficiales a los efectos de conseguir las máximas calificaciones en España todavía no se sabe vamos tarde con la transposición de la normativa del 2020 ya nos ha llamado la atención en varias ocasiones entonces difícilmente podemos hacer aquí cuestiones cuando todavía no está hecha esa transposición y lo más importante los grupos de trabajo que se crean los están comandando desde el norte de Europa con lo cual climatológicamente tienen poco que ver esa es una realidad con nuestra realidad son tantísimas cuestiones las que se tendrían que abordar que se pueden hacer sí pero en esto le estoy dando la razón a Ismael o sea la fuerza de los políticos que toman en un momento una decisión determinada y la apoyan a muerte son capaces cuando están en la oposición de defender la contraria cuando el grupo político que está en ese momento en el gobierno quiere llevarla a cabo y hoy teníamos un ejemplo en la prensa Buenos días hemos visto en esta ponencia que el esfuerzo de las entidades financieras en la actualización de valentes de activos inmobiliarios ha hecho atractivo para inversiones para inversores internacionales para capital internacional entrar en el sector inmobiliario pero a mí me gustaría saber cuánto de atractivo ha sido ese esfuerzo hecho también por la sociedad civil las empresas los trabajadores en contención de salarios cómo qué repercusión ha tenido ese esfuerzo de la sociedad civil en hacer atractivo no el sector inmobiliario sino España como nación tenemos profesionales altamente formados a un nivel salarial terriblemente competitivo en estos siete años en la contención salarial nos ha hecho un 25-27% más competitivos que nuestro entorno económico macronómico europeo que interés internacional en entrar en España ya no solo en el sector inmobiliario sino en el sector productivo ha causado este esfuerzo de la sociedad civil y con eso enlazo con el sector que nos une hoy aquí que es el sector inmobiliario hay alguna compañía representada hoy en él en los ponentes que está liderando uno de los mayores desarrollos inmobiliarios que no pretende solo hacer promociones sino hacer ciudad en el entorno de Alcorcón lindando con la ciudad financiera del Banco Santander y mi pregunta también más dirigida a Carlos García León como responsable de Metro Bacesa ese gran proyecto que pretende atraer grandísimas inversiones en el nivel turístico sanitario deportivo bueno como ve la posibilidad de desarrollo de inmobiliario de desarrollos tan ambiciosos como el que se está planteando en Alcorcón Norte es una pregunta trampa pero bueno si en Alcorcón como todo el mundo sabe hay 12 millones de metros cuadrados en los cuales en su día se planteó hacer el famoso Eurovegas una vez que los judíos uno los judíos dos que decían en su día salieron de aquí pues aquello se quedó abandonado por la mano de Dios los propietarios del suelo tenemos claro que aquel es un suelo magnífico en el cual está rodeado por la nacional la M50 en un sitio lindante no solo con Alcorcón sino también con Pozuelo con Boadilla y queremos hacer un desarrollo allí como decía en la pregunta queremos hacer un desarrollo con un gran hub sanitario también estamos pensando en un gran centro comercial en zonas productivas y todo eso acompañado evidentemente de viviendas ninguno creemos ya que haya o al menos yo no lo creo que haya un sitio en el cual solo vayan viviendas y nada más solo vaya terciario y nada más hay que crear ciudad y como hay que crear ciudad hay que crear tanto productivo como residencial comercial retain ¿cuáles son las pegas que tenemos ahora? ayer el plan general se anuló mediante una sentencia por un defecto de forma y una vez que se anuló aquello pues las administraciones voy a dejarlo ahí las administraciones pues parece ser que se han olvidado un poco del tema cuando hay una oportunidad allí para no solamente para Madrid sino también para España que es un sitio en el cual se pueden hacer muchas cosas el Ayuntamiento de Alcorcón yo creo que está en disposición de hacerlo la comunidad esperemos que también y los propietarios también todos entendemos que no se pueden hacer 12 millones de metros cuadrados hoy en día nadie quiere hacer 12 millones de metros cuadrados hoy en día nadie quiere sacar una urbanización de muchos cientos de millones de euros y ponerse a construir 2.000 3.000 4.000 viviendas un super centro comercial hospital etcétera hay que hacerlo por fases creo que es una oportunidad como decía para la comunidad de Madrid y para España porque están en el centro de España y esperemos que las administraciones nos acompañen en esa oportunidad estamos intentando empujar y liderar una nueva modificación del plan general de tal manera que todo pueda salir adelante en los próximos años antes de que antes de que vuelva a haber una hecatombe claramente y procurando que no exista esa hecatombe en Alcorcón debido al desarrollo paulatino de todas las cosas los propietarios en este momento estamos unidos y las administraciones están receptivas y es verdad que todas son recién llegadas y esperamos convencerles de que aquello sirva adelante sería bueno para una vez que se ve que empiezan unos nuevos desarrollos sería bueno que viéramos ya que la crisis financiera está acabando de verdad Muchas gracias esto va terminando y dos disculpas dos peticiones disculpas la primera es que siempre me pasa no aprendo de los errores y siendo intervencionista hago una serie de preguntas que ocupan el tiempo y seguramente hubiera sido más interesante que ustedes las pudieran hacer lo siento pero se está acabando el tiempo con lo cual falta concluir y agradecimientos segunda petición disculpas aquí en el escenario en el escenario solo hay hombres prometo le dije a una persona que prometo hacerme el araquiri públicamente por el hecho de no haber mujeres la próxima vez habrá mujeres pero no por el hecho de serlos sino porque tienen méritos reconocidos para poder estar aquí como sus seis compañeros terminar terminar a modo de conclusión terminar hablando de la universidad con dos comentarios sobre dos conceptos que se han hablado aquí y uno que es cosecha propia el primer comentario es hablar de profesionalización y del talento profesionalización y del talento siempre se habla de crisis y parece que las crisis solo son inmobiliarias pero yo creo que hay una crisis del uso de recursos una crisis del talento una crisis del talento yo estoy seguro que todas las personas que aquí están invitadas y ustedes son mejores que el de al lado en algo seguro eso rompe un poco la idea de que si eres el más inteligente de una sala estás en la sala equivocada pero bueno salvando ese pequeño obstáculo hay muchos talentos muchos talentos hay personas como yo pero tengo un proyecto de enmienda que cuando pienso donde trabajo y pienso en que ocupo mi tiempo de ocio me doy cuenta que siempre estoy con la gente que piensa igual que yo y miro de manera sorpresiva a gente que busca trabajar con cuestiones diferentes y con gente diferentes y no solo le fastidia sino que le fascina y creo que el sector inmobiliario de este mundo nos hace una encomienda y es juntar todos los talentos todos para conseguir cosas que desde la universidad de manera individual o del sector privado de manera individual no podríamos conseguir y todos juntos podríamos conseguir cosas mejores para el sector inmobiliario eso referente al talento referente al tema de la innovación hablaban de la innovación hablaba el consejero delegado de Metrobacesa de poner ladrillos uno encima del otro yo creo que la innovación es más fácil de hablar de ella que solucionarlo porque al final va en contra de nuestro sentido natural de hacer las cosas tenemos un elemento tirano que es el sentido común básicamente nuestro sentido común básicamente nuestro sentido común y yo creo que esa inercia la tenemos que salvar había un un profesor bastante importante en el Reino Unido que habla de que hay que desencantarse para mejorar me gustó la palabra desencantarse ¿qué quiere decir desencantarse? dice que estamos encantados de hacer las cosas como nos dice el sentido natural es nuestro sentido natural y él ponía el ejemplo permítanme no ser el sector inmobiliario es un ejemplo de relojes él ponía el ejemplo de relojes mi reloj está caído yo tengo reloj yo tengo un reloj estoy seguro que la gente joven que está ahí no todos tienen relojes es una cosa que está observando en todo momento no todo el mundo tiene relojes y este profesor le preguntaba a su hija que por qué no tenía relojes y le dijo que hay 20.000 instrumentos en el día a día que le permite ver la hora y no es un reloj de hecho el reloj es una cosa muy simple porque solo tiene una función ¿qué quiero decir con ello? lo que quiero decir es que en esto de la innovación aparte de la experiencia de las personas que nos unen y todos ustedes es necesario contar con otro nuevo enfoque de la vida y ese nuevo enfoque de la vida está ahí bueno, está ahí o ahí pero estoy vinculando allí porque están mis alumnos es necesario gente joven que aporte para innovar y la tercera y con esa termino es el crecimiento responsable creo que hay que añadir valor y ese valor no es solo valor económico es un valor social la cuestión no consiste solo en las cosas hacer las cosas bien sino hacer el bien había una parecía que había una relación entre el desempeño social y el beneficio económico antes se pensaba que si yo creía un clima seguro y el bienestar de mis empleados posiblemente me iba a gastar tanto que iban contra el beneficio económico esa idea ya está superada yo no estoy diciendo a todos ustedes lo que tienen que hacer con sus empresas no llego a ese nivel de arrogancia lo que sí les pido es que el sector inmobiliario tenía que tener iniciativas que las tiene muchas más iniciativas en este sentido porque si tenemos más iniciativas en este sentido en el crecimiento responsable pensando en la sociedad en la que estamos inmersos nosotros nos percibiremos como alguien distinto los demás nos percibirán como alguien diferente y sobre todo mucho es muy importante la sociedad considera al sector inmobiliario como algo digno de confiar y algo de lo que sentirse orgullosos muchas gracias por su presencia y espero un gran aplauso para todas las personas que aquí nos acompañan dos cuestiones importantes dos solo dos que ya es la hora de la comida dos cuestiones importantes que son los agradecimientos una cuestión de los agradecimientos los agradecimientos tenemos que agradecer a la UPM la UPM que nos ha permitido estar aquí a la UPM aquí presentados con los servicios de comunicación de la UPM que dijeron sí a nuestra propuesta junto con el director de gabinete tengo que también dar las gracias a la UPM diseño tengo que dar las gracias a la UPM gate tengo que dar las gracias a mis compañeros de equipo directivo presididos por la directora Mercedes del Río tengo que dar las gracias a mis compañeros del PAS de personal administración servicios y tengo que dar las gracias y aquí termino a mi querida y estimada cátedra de la Universidad de Empresa Arpada ¿qué es Arpada? bueno Arpada saben todo lo que es que es una cátedra de la Universidad de Empresa en la unión entre una empresa y la universidad y es algo de lo cual yo estoy orgulloso y se lo quiero contar Arpada es Arpada es Arpada es la clara muestra de que la relación de la universidad y la empresa como se ha hablado es posible es la clara muestra que la relación entre la universidad y la empresa puede ser duradera este próximo curso cumplimos 10 años es la muestra de que se pueden sacar proyectos ilusionantes los que han sido durante estos nuestros primeros 10 años de vida nosotros cuando pensamos aquí cosas en la universidad alguien siempre dice en la reunión bueno vamos a intentar conseguirlo y siempre hay uno que dice siempre es el mismo que es argentino dice el intento es un compromiso subdesarrollado nosotros vamos a conseguirlo porque no solo somos la universidad politécnica no solo somos la escuela técnica de superiorificación de Madrid somos la escuela técnica superior de edificación en Madrid la politécnica y Arpada y eso nos hace imparables siempre que tengo oportunidad de decir lo que siento de Arpada lo digo y ustedes no podían ser menos y lo cuento ¿quién es Arpada? Arpada son mucha gente de hecho estoy viendo cara de Arpada Arpada lo dirige Jaime González a lo cual le doy las gracias dirige la constructora Javier Sagüez tienen dos gregarios de lujo que son Celia Esteban y Manuel Ramos Manuel Ramos y Celia Estebas y hay muchas personas aquí de Arpada a los cuales en el día de hoy aprovecho para desearles que disfruten del día y sobre todo decirles que desde el cariño que les tengo y sobre todo admiración profesional muchas gracias Arpada que encima ha colaborado para que cuando ustedes salgan ahí al vestibulo de la escuela han contratado a la Fundación Juan 23 la Fundación Juan 23 les proporcionará un vino español y yo creo que es un muy digno final para este encuentro inmobiliario que será el primero pero en lo último y ahora sí muchas gracias aplausos Música 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 Gracias por ver el video